Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, María Camila. Hola, Sergio, encantada de estar acá, nosotros con todo el estilo. Y tenemos a la invitada muy especial, ella es Gina Guirre. Gina, bienvenida. Muchas gracias. Pues como ustedes pueden ver, Gina es una mujer espectacular que nos está acompañando hoy. Mi reina Miss Latinoamérica, hablemos un poco de ese concurso de Miss Latinoamérica, dónde es, cómo es, en qué consiste, Gina. Bueno, mira, la verdad, este concurso es enfocado en el turismo, es en la ciudad de Panamá, y bueno, la verdad, ha sido una experiencia increíble, súper enriquecedora, ya que además de conocer personas y mujeres hermosas de todo lado de Latinoamérica, incluso participó Estados Unidos, también encontramos gastronomía, sitios, hospedajes, o sea, es una combinación de mucha cultura panameña, tú sabes, Panamá es un país demostrado como multicultural, entonces ha sido una experiencia increíble, la verdad, súper enriquecedora. Ahora, cuéntanos, ¿cómo nos sirven estas experiencias para nuestra evolución personal y profesional? Bueno, la verdad, en lo personal, me ha servido demasiado, porque además de perder demasiados miedos, ¿sabes? Cuando tú te enfrentas al público, te enfrentas a los medios de comunicación, siempre hay miedos, es normal tener miedos, es normal tener inseguridades, ¿sabes? Pero bueno, lo importante siempre es afrontarlo, ¿sabes? Entonces, eso es un crecimiento que no te lo quita nadie, además de las vivencias, bueno. Por otro lado, pues, nosotros la vimos en días pasados en la Feria de Colombiatex de las Américas, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba incursionando en el tema de la ropa, de la moda? Bueno, la moda siempre me ha encantado, para ser honesta, yo soy de una ciudad pequeña llamada Cartago Valle, conocida como la cuna del bordado, allí trabajaba como diseñadora de modas para una marca muy reconocida que se llama Fritzio, y bueno, la verdad, ha sido una experiencia súper enriquecedora, porque me ayudó demasiado a crecer, a querer como generar mi propia marca, en este momento, pues, estoy como en mi trayectoria de ser empresaria, de generar mi propia marca, y es por eso que a todas las personas que están viéndome, los invito muchísimo a que sigan a Colombia Tets, Inets Moda, o sea, es una plataforma súper enriquecedora, te conecta con muchísimas personas, además de que, bueno, aprendes, te enseñan de todo, están estampados, maquinaria, o sea, no sólo moda, también hay arte, todo tipo de arte. Bueno, yo veo fotos en tu Instagram muy lindas, muy elaboradas, muy profesionales, las estamos viendo en este momento, yo quiero saber cómo planeas tú tu feed de Instagram. Bueno, ha sido una trayectoria bastante larga, he trabajado con varios fotógrafos de acá de Medellín, súper talentosos, la verdad, me encanta la fotografía, me encanta, ahorita, pues, como les estaba contando, quiero incursionarme en el mundo de la lencería, me encanta generar seguridad en la mujer, mi marca se va a tratar de eso, generar seguridad en la mujer, que una mujer se sienta bella, pero que se sienta cómoda, segura, tú sabes, la lencería es algo que no todas nos atrevemos a usar, por miedos. Bueno, ya que estamos hablando de atreverse y no de atreverse a usar, el estilo, ¿cuál es su estilo? ¿Cómo define su estilo? Bueno, la verdad, soy muy versátil, dependiendo, todo depende de cómo te sientes, eso me encanta de la moda, son emociones, cómo te sientes, qué vas a hacer, hay momentos en los que, pues, uno no quiere estar entaconado, ni quiere estar luciendo elegante, simplemente quieres estar tranquila, entonces me identifico con la versatilidad, la verdad. Pero igual somos mujeres y nos encanta vernos lindas, de verdad que me encanta tu estilo, qué bonito ese proyecto de hacer que las mujeres nos sintamos como libres, seguras de nosotras mismas, porque la seguridad es algo demasiado importante, muchas gracias por acompañarnos y aún editados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!